El gobernador también desglosó cada una de las vertientes que dieron rumbo a su administración durante este año del cual ya le estábamos platicando y señaló también el reconocimiento que a nivel nacional se ha ganado el estado de Coahuila por mantener los primeros lugares siempre en cada uno de estos rubros. Este miércoles el gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís acudió ante el Congreso del Estado, donde emitió un mensaje con un resumen de los logros de su quinto informe de gobierno, donde resaltaron las inversiones en materia de seguridad. Como lo he mencionado o lo ha mencionado recientemente el embajador de los Estados Unidos, Ken Salazar, en Coahuila hay progreso porque hay seguridad y en efecto la seguridad de Coahuila es un modelo exitoso, Gracias a una estrategia responsable y a un trabajo coordinado de nuestras policías, la Fiscalía General del Estado, con el Ejército Mexicano, la Guardia Nacional y todos los gobiernos municipales. Informó que a pesar de los recortes presupuestales de la Federación, su gobierno invirtió 840 millones de pesos en recursos propios, construyendo cuarteles para la Guardia Nacional y el Ejército, además de invertir 57 millones de pesos para armar, equipar y dotar de patrullas a policías estatales y municipales. También más de 700 millones de pesos en sistemas de radiocomunicación efectiva y 120 millones de pesos en la Universidad de Ciencias de la Salud, lo que pone a la Policía de Coahuila entre las 10 mejores del país. Se logró ubicar a Coahuila en primeros lugares nacionales de los principales indicadores de seguridad, gracias a la excelente coordinación con municipios, ejército y federación, realizando 100 mil operativos y la detención de 364 personas por tráfico de migrantes. Por ello, Coahuila es el tercer estado más seguro del país y dos de sus principales ciudades, como Saltillo y Piedras Negras, entre las más seguras de México. Juntos hemos convertido los retos en oportunidades y confirmamos una vez más que Coahuila siempre se crece ante la adversidad. Es gracias a esta férrea voluntad que hoy nuestro estado se encuentra en la ruta del pleno crecimiento económico, del desarrollo social, incluyente y con fronteras blindadas que nos permiten decir que Coahuila tiene un rumbo seguro. En cuanto a la atracción de nuevas empresas, informó que se generaron condiciones de paz social y seguridad para atraer inversiones por más de 10 mil millones de dólares, generando 89 mil nuevos empleos directos en todas las regiones del estado, de los cuales solo este año se han creado 50 mil, lo cual equivale a todos los empleos generados por 10 estados del país juntos. Además, informó que según el IMSS es el primer lugar en generación de nuevos empleos. Por ello, Coahuila es la tercera entidad más competitiva del país y el segundo estado que más exporta, pues según ha dado a conocer el gobernador, desde el inicio de su administración dio prioridad a la promoción de todo el estado y se brindó certeza a los inversionistas, por lo que en cinco años se confirmaron más de 180 proyectos e inversiones de empresas en todas las regiones, la creación de 28 nuevas zonas y parques industriales. En este quinto año de gobierno, emprendimos una estrategia innovadora y contundente, cuyo objetivo es optimizar recursos, dar prioridad a la atención de los grupos más vulnerables de nuestro estado, para reducir las brechas de desigualdad. Así, pusimos en marcha Mejora. Mejora tiene 10 dimensiones sociales. Mejora tu casa, familia, colonia, seguridad, educación, economía, inclusión, campo, salud y medio ambiente. Entre las acciones más relevantes que se realizaron mediante esta estrategia están la construcción de infraestructura pública como rehabilitación de plazas, escuelas, centros de salud, vivienda, proyectos de agua y drenaje, pavimentación y recarpeteo, invirtiendo más de 230 millones de pesos. También entregaron paquetes alimentarios de leche y huevo en beneficio de 410 mil personas y apoyos a través de la tarjeta La Mera Mera, con hasta el 50% en trámites y servicios del estado. Este año, más de 20 mil jóvenes tuvieron acceso a programas y en el tema de salud se continuó con medidas para contener la pandemia sin bajar la guardia, pero además se certificaron hospitales y centros de salud, realizando más de 3 mil 500 consultas especializadas en el centro oncológico y manteniendo un sistema de atención de urgencias con gran capacidad de respuesta, con 13 unidades móviles y más de 60 mil consultas en todo el estado, entre otros logros. El mandatario estatal concluyó su informe manifestando que el próximo año, el último de su administración, no será diferente, por lo que se comprometió a continuar la ruta que mantiene el estado con fortaleza y un rumbo definido. Con imágenes de Sebastián López para Telezócalo, Jesús Castro.